amén habíamos arribado aleluya yo no la puedo poner porque vieron la cadena se computaron uno cuando contrario quieren quitarme lo mío y dice como como cana que se cayó y dice chavis se mató un helicóptero volando el chavi va por la esquina jugando la gasolina pero el helicóptero después del lado y la camioneta dónde está perderme un burro por favor wey bro yo tengo un trozo de chaleco arriba no todo ese chaleco no toma ven 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 toma toma yo no puedo andar con esos chalecos arriba tengo como siete chalecos arriba no 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 por favor no marianito tu eres mi managerito pero no ya ya dale para allá llama pantera si no 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 nada de eso pantera gente no se puede ligar el trabajo con lo personal pantera si dígame usted está en flow trabajo hoy qué pasó no para yo saber depende pero también ayuda si es posible está activa usted y usted me tienen altavoz no aunque hagas un poquito del interperio de la gente un poquito nada más maestro la guía grande que marianito entonces a ti no te gusta que te pinten los vehículos y por qué mi nissan está de color verde no puede explicar eso que te digo yo creo que hay un fallo ahí como que un fallo sí verleta ah entonces tú no sabes nada tú te hiciste te estás haciendo el loco tú me pintaste un bugatti estamos empate ahí empate como que empate tú me pintaste un bugatti pero bueno este te lo pinté yo que esta porquería que tú me hiciste este disparate bueno rosadito bien bonito y mira el que hay hierro mata hierro muere pantera la estaba esperando me pintaste un motor también pero nada mira frena la casa número 3 bueno no la número 3 donde red y te voy a pasar a recoger porque ahí vamos a salir a buscar esa gente lo blanco ajá está bien dile que los mecánicos fueron está bien se me cuida adiós desde tan que tiempo tú estás ready un par de minutos pero cuánto es en par de minutos activa a ti de una vez que vamos para allá vamos para la city está bien dele dele pónganse ready vamos allá a los vehículos venga para darle el bulto que se fue si par de vehículos par de vehículos ahí para que no era una galleta marianito no no yo no lo voy a llamar yo no lo voy a llamar ahhh déjale el bien tú no eres loco y eso se llama buzo animal eso eso demandable aquí es para que le diga una galleta que sonó plaa esta agua esta cogida esta cogida esta cogida esta cogida esta cogida esta cogida soqui soqui oye vámonos ya dije que le iba a hacer de nuevo el producto vamos a ver los carros pues acá el río está cogida hoy vamos a manejar marianito pero dime a ver qué pasó el agua está cogida como así está cogida el agua pregúntale a los tickets el agua está cogida el agua está cogida el agua está cogida el agua está cogida va a ser Es un huevo de osazo. Lo que tú estás hablando, loco, el diache. Está loco. Tú no has escuchado ese tigre que dice que es un huevo de osazo. El nombre es un huevo de osazo. Es un huevo de osazo. Osazo. ¿Qué pasó? Es el único hombre que nada abajo de un bote de agua. ¿Quién es? Es el de ese para respirar debajo del agua. Pero es verdad. Ahora. Maestro, vio. Ahora yo te di que es otra banda porque para comediante de tecachi. Ahora yo le digo, ahora yo te digo. Tecachi, compadre. Sí, loco, el pan a lo decocotado, brother. No, gracias a tú tú haces, no. Entonces, ya. Ya, ya, si todo dice su palabra. Saquen par de vehículos. Y un huevo, un huevo. Mira, Jesucristo Melena. Y eso cabello. Y si en guerra ustedes lo agarran por los cabellos, murió. ¿Usted lo está jugando por su apariencia? No es jugándolo por su apariencia. Es una realidad. Y si esos cabellos se le enganchan en un lado. Eh, cuidado, espérate. A ti, vos parece una mujer. Sí, real. La real, deja que ellos saquen todo. Y nos fuimos. El que lanzó el plomazo de la cara que moje la cama de Coca-Cola. No, 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 no. No, no, no. Bájate la cama de Coca-Cola. El del Proce. El del Proce. Bájate la cama de Coca-Cola, mi loco, con el plomazo. Estaba cenando en la cama. Dígame, mío. Y mi futuro esposa Pantera, ¿dónde anda? Bueno. Ella la vamos a buscar ahora, la Siri. Oh, ya, ya, ya. Vámonos. Vámonos, yo no quiero manejarlo. Yo quiero andarle... Yo manejo, venga, yo manejo. Sí, quiero andar con un chofer privado. Dele, dele, maestro. Más para adelante, después yo le pido la volanda cuando se arme el bobo. Ahorita. Falta uno, aquí, falta... Perdón, Anely, maestro. Vamos a ver, vamos a ver. Yo creo que sí, pero es que, concho, loco, no me ha gustado eso, en verdad. Ella me dio su palabra, bro. No, no, lo que pasa es que... No, aquí hay de partida aquí del Pantera. No, vean, vean, aquí... Mira, pero me acota estos locos, eh. Hace el espacio aquí del Pantera. Ella tiene que ganarse el perdón. Como nosotros. Tiene que hacer algo que yo diga, wow, es verdad. Ah, perdón, ¿no? Pero así, por así, no, no, no. La de adelante está vacía, maestro. Mm, mm, mm. Estamos echando gasolina nosotros. Porque si no, me va a coger de relajo. No, no, no va a tomar en cuenta cuando yo le diga, no haga algo. Me va a coger de ché, chavicea, no. Él me perdona al ratico. No, tiene que ganarse. Perdón, muchachones. Y después de echar combustible, bajamos la siria, busca Pantera, se pregúntale cómo va. Perfecto. Hay otro canegra y padece a la otra canegra. Ya sé, no tiene que tener celos. Yo me voy a ir aquí ya. Le voy a decir la ubicación para que me puedas recoger, que estoy ahora mismo cerca de mi casa. Lo voy a poner más o menos. Pero va, ¿te va a ser la ciudad o por allá arriba? Por la ciudad, por la ciudad. Exacto, la ciudad también. Ok. Perfecto. El curuma. No, es que el curuma, gente, ¿cómo le explico? El curuma es diferente. Yo ando en un curuma y los tigres míos en camioneta. No tiene sentido porque nada más me salvo yo, en caso de un bobo. Y llama mucho la atención porque los policías lo ven y dicen, ¿cómo están en ese vehículo blindado? Entonces andamos todos iguales y ya. Al final, arriba del carro no pueden darnos. Nosotros nos apiamos y plomo. Nosotros no vamos a pelear montados en un carro. Vamos a pelear abajo. Sí, sí. Seis horas y media después. Dígame a ver. Te mandé la ubicación. Tírate para que la marque. Te mandé la ubicación. Tírate para que la marque. No me ha llegado. Ah, ya, ahora sí. Dele. Ok, vamos allá. Dele pesado. Mira, está por aquí mismo. Doble aquí. Aquí. Espérate, espérate. ¿Pero quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Cómo que quién? ¿Quién más? ¿Quién es usted, señorita? Doña Pantera soy yo. Ah, está bien, está bien. Muchas gracias. Un placer. Porque la confundí. Ajá. Miren. Yo necesito una hermana. Ustedes tienen una egresura. Una hermana larga. Tienes estar. Pues si no es necesario, no hay problema. Aló. Pero el área del... 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 Buenas noches. Oh, mister. ¿Y qué fue? ¿Me vio en la calle? ¿Quién me llamó? ¿Aló? Pero, de verdad, me llamó... Me llamó el tigre de ellos, pero también yo guardé este contacto. Vamos a bailar todo aquí. ¿Por qué es lo que? Vamos, nos vamos, nos vamos a echar la tana. Pero que fácilmente nos van a bajar aquí y nos la vemos el galón. Ah, ¿entonces? Dígame, a ver, Pantera. De mi amor es que estoy soltero ya oficialmente. ¿Cómo así? O sea, las oraciones que yo hice no fueron suficientes. ¿Cuáles oraciones? ¿Cuáles oraciones? ¿Cuáles oraciones? No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuál trabajo? Sigan avanzando, sigan avanzando. Seguimos avanzando. Y patrullando, que esa gente tienen que estar cerca. Seguro no bien porque me llaman. Sí, entonces, ¿cuál trabajo? ¿Cuál trabajo? ¿Cuáles oraciones? Háblame, seame sincero. ¿Cómo te encuentras en el día de hoy? Yo me siento, yo me siento bien. Sí, sí, pero me están dando una información. Me está llamando el hombre. Mire, yo quería saber si... Sí, coja la llamada, coja la llamada. ¿Me escucha? Sí, dígame a ver, caballero. ¿Cómo estás? León, que me llama así a terror. Normal. Creo que tenemos algo pendiente. ¿A qué usted se refiere? ¿Me vio en la calle fue que me llamó y se asustó? No, 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 no. Es para que vuelvas al hotel donde no... Encontrámosla otra vez, pero por favor, ahora trata de no ir con policía. Pensaba que era más hombrecito. ¡Oh! No, por el problema. Está bien. ¿Dónde usted quiere que yo vaya? Al hotel de Santi. Está bien, mi papá. Bueno. Ahora sí, busquemos un águila. Dice que vayamos al hotel donde fuimos el otro día por decir que vaya sin policía ahora. Le dije al maestro que ellos habían disparado. Vámonos por aquí. Por aquí más cerca, yo creo. Por aquí, por el agua. Vamos a buscar un águila, diría yo, ¿o no? ¿O vamos así? Porque sería bueno. Va a llamar mucho la atención. Sí, el águila. Vámonos así, vámonos así también. Vámonos así. Prenen ahí ya. Vamos a enseñarle que es lo que es. Maestro, pasa la llave aquí, por si acaso. ¿Por qué me tienes a guajos que viene atrás de agua la humanidad? Yo no tengo llave, ¿no? No, no, no. Guau, es el piloto. ¿Y cuáles son esas dos? Guau, es el piloto. La nave es el piloto. Ah, es que ellos son menos gente que nosotros, ¿eh? Aquí somos cuatro. Me está llamando de nuevo. Sí, ya es, casi. Otra cosa que se me olvidó. Si alguno de tu equipo no tiene silenciador, no lo avisa que se tratamos. Eso te digo yo a ti, que andaban con esos hierros así, desarmados. No, 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 no. Tranquilo, amigo, que aquí estamos preparados. Y aquí no vamos a dar tiro, le vamos a dar mucho amor y paz. Un placer. Queremos hablar también. Oye, que si alguno de nosotros no tiene silenciador, que ellos no lo apretan. Tengan cuidado a la hora de llegar. Vamos a que lo apretan. No vayan con eso. No, no, pues la pelea plomo. Entonces, sígame diciendo, caballero. Entonces, ¿cómo fue el trabajo que usted hizo? No, no, no. Usted sabe que yo me gusta orar por mis amigos. Sea sincero y rápido. Dígame cuál oraciones. No, no. Eso es yo oro por usted. Camioneta blanca, ¿dónde? Yo no la veo. Ah, sí, la veo la otra. Ah, pero ellos están instalados en el hotel ya. Date una vuelta toda por ahí, a ver. Prétame la vuelta. Bueno, también. ¿Están en el techo y ellos están instalados? Ellos creen que son tígeres porque están instalados ahí ya. Deben para la montaña, para acá. Deben para la montaña. Vamos a mirar a ver qué es lo que es ubicado desde aquí. Pero ahorita tienen un franco y me dan. Hay uno en el techo. Hay dos. Hay dos en el techo. Sí. Al mano derecha, en el edificio, hay uno más por allá con el malaria también. Lo veo. Adentro de la habitación también veo uno en el techo. Hay uno ahí en el frente, en el segundo piso. El techo ya está agachando. Vamos a poder subir. Se me entiende. Creo que le entramos por aquel lado. A ver, te que hay que ubicar bien dónde están posicionados. Pues ya, ventaja, hay uno atrás, en el segundo piso. ¿Cómo que esos zapatos? Esa es la nueva moda, maestro. Oye, barito. ¿Qué perro? ¿Qué perro? ¿Por qué me tienen que mandarme alante? ¿Pero qué? Pero es lo importante. Ah, usted no sabe coger orden, eh. No, no, es mentira, es mentira. Aquí estamos entregados, eh. Pues se mandó a Mariano, él se va. Vamos adelante, Mariano. Vamos, vamos. Me voy con el equipo mío adelante, a Mariano. No, no, tranquilo. Espérate, que estamos ubicados. Se escondieron fuego, le soy sincero. No conviene avanzar para allá, porque ellos están posicionados. Y nosotros vamos a tener campo abierto. ¿Tiene posición? Una pregunta, una pregunta. Dígame, caballero, sí. Se ven bonito en la montaña. Sí, nos vemos bien bonito. Ustedes se ven bien lindos contigo ahí posicionados. Cualquiera, sí. No, no, no. Lo que pasa es que estábamos hablando algo aquí adentro. Sí, ajá. Ajá, ¿qué más? Se ven bien, se ven bien ahí. Tienen, o sea, tenemos visibilidad ustedes. Sí, nosotros también. Los tigres suyos estaban en el techo. Los mujeres que hicieron fue a bajar. Sí, sí. Sí. Cómo no. ¿Cuáles serían las señales para comenzar este encuentro? Cuando usted quiera, caballero. ¿Usted qué sabe? No, pues ya. Ya usted lo acaba de activar. No. Sería bueno que salgan de ahí, que no estén escondidos como ratones. Claro, vamos para allá, para la montaña. Oh, así me gusta. Oh. Que vienen pa' la montaña. Que vienen pa' acá. No tienen valor, no. No creo, nada. ¿Esto es el campo abierto? Yo puedo venir a donde sea. Que se mete ahí, se mueve. Hay que posicionarse mejor. Yo creo que sería mejor que nosotros dominemos otra zona. Tal vez la casa de atrás. Bueno, la parte de atrás, maestro. Sí, yo le iba a decir. ¿Para atrás? Me dipe con la casita que está ahí. Vamos, vamos a posicionarnos pa' allá, vengan. Aquí atrás, maestro, venga. Esta. Este es mía, este es mía. ¿Se va aquí? Es aquí. Esta. Moré, moré, moré. Espera, espera, espera. El lado de abajo. Este. Abajo, y acá no, y acá no, la otra. Ya se te enteró, maestro. No importa. Tranquilo. Dale, dale, está bien. Dobla a la derecha. Usted. Dígame, dígame, dama. Arma larga que le sobre, no. Porque nada más tengo una globa aquí. Usted nada más tiene globa, conchole. Debe avisarnos. Bueno, te avisó, pero no avance. ¿A alguno le sobre una arma larga? ¿Una UCI, algo? A mí no, a mí no, a mí no. A nadie, a nadie. Nada, vos trata de... Si hay un garaje por aquí, si hay un garaje por aquí. Trate de no andar sola, trate de andar cubierta, vos no hay un garaje y alante. Ah, ya alante hay uno, ya alante hay uno, ya alante hay un garaje. Tranquilo, yo le voy a sacar una. Una globa, por si le sirven. No, porque la globa yo la tengo, pero si arma la... Tranquila, mire, yo le voy a dar una acá ahora. Todo resuelto, todo resuelto. Por un malo, ¿o tú? Yo sí. ¿Un malo? ¿No se ven? ¿Dónde que están? Sí, vamos a ver. Están todas adentro. Ay, sí, miren aquí. Te lo veo, ¿verdad? Cuidado. Ay, qué bien. Ah, pues son unos malos. Son coordinados. Son respetuosos ellos. Sí, ellos tan claros que lo que es. Maestro. Fijan, hay una casita medio abandonada. Están todas adentro, ya yo confirmé. Pero los otros que le caigan por atrás. Podemos explotar esos tanques. De ahí vamos a instalarnos aquí, en este bloque, para acá. Exploten los dos tanques. Bueno. Vamos a explotar a nosotros, venga. ¿Por qué? Podemos eliminar a ese que está solo ahí. ¡Ay! Ese no explota. Ese yo creo que no explota. No, no, ya es ready. Paso. Nosotros le damos entrar. Ustedes van por aquí. Nosotros le damos. Yo le voy a entrar por aquel lado con el equipo mío. Por el mismo lado. Oye. Usted qué sabe. Usted quiere lo detrás, eh. Por aquí como quiera. Mientras estamos avanzando, vamos a tener campo abierto. Hay que controlar este... Bueno, en este vecindario entero. Mataron a una pantera. Mataron a una pantera aquí en la caja. Ellos están aquí. ¿Que están aquí? Sí, arriba de nosotros. ¿Aquí mismo? Donde explotamos el tanque. Yo voy con usted. Voy con usted. Cuidado. Aquí. En la pantera. Arriba. What the fuck? ¿Yo tiene en este vecindario entero? Cuidado, que ellos están ahí. ¿Y dónde era que usted estaba, pantera? Hay que tratar de agarrarla. Aquí arriba. Yo la busco. Yo la busco. Agárrala, agárrala. Si la agarras, te la bebiste del pote. Porque fácilmente usted ya no ve la puerta. Que la la bebe del pote. Usted tiene que estar adentro, eh. Adentro del... Del... Del vaina. Yo no lo veo. Yo lo que veo es uno de negro ahí arriba. Tiene que estar adentro del edificio. ¿De dónde fue, pantera, que le dieron? ¿Usted me escucha? Uy, fue desde la casa. ¿Pero cuál casa? Mira aquí. Donde voy a disparar ahora. Ahí. Está adentro, entonces. Pero ahí arriba había uno de nosotros ahora mismo. Y lo mataron. Y lo mataron. No, había otro ahora mismo. Otro. Pues se fueron para el condo. Este estaba buscando a pantera. ¿Le subimos? Claro. Si es un solo, ¿le damos de eso? Vamos a subirle. Vámonos todos, vámonos. Vamos, vamos para arriba. Vamos a subirle. Que ahí no pueden haber mucho, nada. La pantera que cuidarle aquí. Que ella está abatida. Guay, yo tengo un abrigo manga larga. Avancen, avanzen. Hay otra entrada aquí atrás. De no brinco. Cuidado. Avancen, vamos a entrar para acá. Tore 009, 4. Tres. Dos. Uno. Vamos para entrar. Vamos, vamos. Cuidado. ¿Está aquí? No lo veo. ¿A la izquierda está? Está adentro, sí. A la izquierda, a la izquierda. Está de este lado. Vamos a entrar por atrás. Brinca. 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 Seco uno, seco uno. Loco. No me puedo mover. Yo maté uno. Loco. Cuidado. Muerto, muerto. No me puedo mover. Ya, yo creo que está. Limpio, limpio. Queda otro más, queda otro más, queda otro más. ¿Dónde? Ok. No, 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 no. Era el 2, era el 2. Creo que está para... ¿Está de mí mismo? Loco, no me puedo... Ya, abaté, ya. Abaté un modo aquí. Está limpio, está limpio. ¿Cuánto abatieron de ustedes? Loco, yo no me puedo... Mi personaje se está moviendo a lo loco. ¿Y qué? Que se quedó brincando. Ahorita fue que se me quedó brincando. Ahora él se me mueve para los lados rarísimos. ¿Cuánto abatieron de nosotros? Nada más dos abatieron. Agitaban de aquí, Chávez. A mí también. Chusto, mirando. El que nos abatían como cuatro de nosotros, bro. Yo no podía brincar ahí ni podía entrar. No, con los polines no se juega de bien, ¿verdad? Va a ver que dale guerra yo también. Está bien, está bien Abatimos esos dos Porque si no abatíamos esos dos Nos iban a agarrar de pala Cuando avancemos para allá Los que estén heridos Pónganlo aquí de este lado ¿Dónde? Dejenlo aquí Que vamos a tener que irlo a llevar Vamos a ir llevándolo Ah, pero acá Ah, pero Ah, que ustedes están por otro lado ¿Pero ustedes están llegando allá? Estamos por aquí Ya ponenle espalda a ellos Vaya uno de ustedes Y llévenlo herido al hospital O sea, vayan dos de ustedes Podemos ir trayendo Yo vi gente al fondo ¿Quién es? ¿Quién es el otro cargado? ¿Quién es? Una casita secreta Vaya, agarre al otro Que ellos se abracen Y llevenlo herido Y nos vemos aquí Vamos a seguir guerreando Aquí lo que hay de guerra ¿Pantera va ahí? Váyanse en una sola camioneta Todo, en una sola camioneta Abatieron a Yuko No, no, no Vienen, vienen Vienen para acá ¿Vienen para acá? ¿Están buchando? Sí, sí, sí Por la izquierda Donde yo estoy ¿Pero qué? ¿Los polios o otros? No, no, los branquitos Los branquitos No, no, no Por ahí, cuidado Por ahí No lo veo Vienen los polios también Cuidado ¿A qué te voy a ver? Luego, luego, luego Vienen por una casa Por aquí, por el frente ¿Están por el frente? Por una casa Aquí cerca Por ahí Por donde tú estás Por ahí Aquí en el callejón ¿Aquí? ¿En el callejón? Sí, sí Para adelante Para allá Sí Lo veo Cuidado Cuidado Y si vienen corriendo Son muchos Son muchos No me den solo tampoco ¿Tú me ves de ahí abajo a mí? Eh, sí Estoy en el techo de la gasolinera ¿Tú me ves? Sí, sí, sí Pero no se te ve mucho Espera ¿Quién? Brincó uno Aquí, está aquí Otro techo Viene por el callejón Por el medio Por aquí Cuidado, brincó ¿Me comió uno? ¿Por el medio? ¿Por el callejón? Me comió uno ¿Atrás, atrás? ¿Me dispara? No sé bien de dónde fue Están cruzando Están cruzando a la verga Sí, veo uno en la calle No, pues yo escuché disparo Bueno, no lo veo bien Están aquí, están aquí Están disparando aquí Pero de atrás ¿De atrás tiraron, fue? Sí, sí ¿Atrás de nosotros? No, de atrás, no ¿Ha batido a otro? ¿Ha batido a otro? Sí ¿Nos están rodeando, nos están rodeando? Por atrás de ellos Aguanten lo que más que puedan En lo que llegan los refuerzos ¿Ha batido? ¿Nos están rodeando? Veo Esto es uno por atrás de ellos Aquí, están aquí, están aquí Lleguenle por atrás ustedes Exactamente Vanse ustedes por atrás A ver si le doy la vuelta por aquí Cuidado, cuidado, cuidado Necesito que me cubran Con la gasolinera hay gente Aguanten uno, aguanten uno La venda se pone mal arriba ¿Vienen avanzando los huevos? Voy corriendo Vamos de camino Vamos a rodearlo por aquí atrás Puto loco En el edificio En el hotel hay En el hotel hay Que me disparan ¿Me disparan desde el hotel? Estoy corriendo para el hotel ¿Me están quemando el chaleco del hotel? Creta Me prendí Me prendí Me prendí Me prendí en feo, bro La zona del hotel está full Por aquí, por el medio Habían, oíste Por el medio, por ahí Muevalo del hotel El hotel está full ¿Ustedes están en el hotel? Sí Que entretenganlo Para nosotros cruzar Porque si cruzamos ahora No van a prender Vamos a cruzar Vengan por aquí Por el desierto A lo lejos Veo uno No sé dónde se puso ahora He dejado uno un huelga He ido la tienda arriba Por ahí Voy avanzando para el hotel Venga, no me dejen solo Vámonos Está batido ese Bueno Pantera Yo quedaba uno Que estaba en el techo La poli está aquí, loco Me escuchan Sí, sí Estoy en el techo Estoy en el techo No disparen ¿Cómo subo en el techo? ¿Cómo subo en el techo? Tranquil, Anín Ven, atrás de ti Estoy subiendo el techo No veo a nadie No lo veo Está llegando refuerzo ¿Cómo se aquí? Creo que hay uno Abajo de ti Así tonto ¿Dónde? ¿A ti? ¿Cómo así? O sea, en el piso de abajo ¿Tú no tenés el techo? Sí, abajo de mí uno No, no, no Son unos dos Ah, ok Son los tigres Son los tigres Ah, son ustedes Son ustedes Bobo, hay bobo Yo creo que no quedan más de ellos Pero Loco, hay medien pila de plomazos De aquí Pero Están los polis No sé si va a haber Bobo con los polis Que no me gustaría No quiero enfrentarme Con esa gente Estoy bajando Estoy bajando Ellos no van a querer Dar persecución ¿Cómo yo bajo de aquí? Ven, por aquí ¿Por aquí se baja? Yo no sé Yo creo que ellos se fueron Cuando vieron la poli Algunos Porque eso no eran todos De ellos faltaban un poco Soy la fruta Del loto Del oeste No sé si así que dice Pero esa canción está dura Y no niego Extrañar un poco Del antes Vamos, vamos Para los vehículos Vamos para los vehículos ¿Cuidado? Que no vamos Cuidado regresando Que había gente Entiendo Dice Alex Ahí más, ahí más Sí Sí, sí Ahí más, ahí más Para acá ¿Para dónde está? ¿Dónde me va? Para acá atrás Voy, voy, voy Para los vehículos Para los vehículos Cuidado con el fuego cruzado ¿Dónde están? Aquí en el caso En la tiendita Le entramos, le entramos ¿Y qué es el nivel de eso? El hueso Lo explotan ¡Ay, me abatí! Dios mío Loco, yo dije Lo explotan Y me confié Hay una arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba ¿Dónde? Espérame, barito ¿De dónde? Arriba, arriba Justo aquí Arriba del colmado Ok, ok ¿Dónde? El hueso Lo cual se le dio En que tosió Y la pared No la puse, bro Yo me confié Y dije yo Lo explotan ahí Ese pana con ese pique Y le avancé Buena, buena Pues nos retiramos Nos retiramos Retirada, compay ¿Dónde? Tranquilo, tranquilo Que nosotros estamos dando esto Lo batieron, lo batieron No, no, no Están vivos Están vivos Están vivos Usted puede pasar A recoger maestro Yo estoy frente al colmado Frente al colmado Aquí mismo Frente al colmadito Ok Te dice Ace Yo me iba a hacer una Ace Tocó otro Tocó otro Se hicieron la Ace conmigo ¿Qué dama todavía? Watch out, moreno Que hay más arriba Hay más arriba Hay más arriba Watch out El hueso Cuidado, güey, de arriba Que no te me den Rápido, señorita Rápido Que me le dan Ahí, ya Y si es por usted Nos morimos los dos Corra Aborten, aborten Que ganamos la guerra Se quedan con los polis Ellos ahí Si, yo estoy evatido Súbese el que pueda Venga Yo creo que ya no quedan más De ellos No estoy seguro Pero si quedan uno Se quedan con los polis Fue juego cruzado Fue juego cruzado En verdad yo no lo vi Cuando tiran Pero yo creo que fue del frente Creo que no O fue juego cruzado No, no, yo creo que no Oh, sí Yo ni tengo idea, loco De dónde fue Seis horas y media después Ay, ya nosotros Le demostramos a ellos Que lo que Y me está llamando Dime a ver, leoncito Dime a ver Usted es un sulti Mato 8 8 No me ha tenido La gente suya Yo creo que ha aprendido La lección hoy O sí Sí, yo creo que sí Bien, bien, bien Diga, diga La palabrita esa Que usted iba a decir No, no, no Le ganamos Diga la batalla Pero no la guerra Eso segurito Que lo va a decir, ¿no? No, no, no Porque esa frase No es importante realmente Ok Vamos 2-0 Es lo que se averigua el caso Estamos en playoff Pero el torneo todavía No ha terminado No, eso lo tenemos claro Porque ahora es que faltan puntos Por anotar de este lado ¿Tú sabías que Lebron Lebron James Tiene más números Que Michael Jordan Pero no es mejor Que Michael Jordan Sí, pero Dile que en ese caso Él viene siendo Lebron Si le digo que Lebron Le está dando mucha ara Es lo que está anotando Punto ahí nada más Porque él ni en la guerra De burotar Él está anotando puntos De afuera Marianito se llevó ¿Cuánto? Marianito peleó fuego Sí, él andaba con nosotros Nosotros nos posicionamos Por detrás Y los mangamos Todito de espalda Los mangala aquí No, Redi En verdad lo enseñamos Que lo que con que lo que Esa gente es lo que va a estar rabioso Ahorita no hacen Un atentado explosivo Uy Nada Pantera Yo creo que usted y yo Sufrimos la consecuencia Sufrimos la consecuencia Sí No, yo Yo soy de otra cosa ¿De cómo así? ¿De qué? Porque yo con la policía De Canadá De Sam Pantera Se lo pusimos para llevar Para llevar Se lo pusimos para llevar Yo no me hice Yo abrí esa puerta Como les sacas a la mía ¿Usted tiene los bolsillos Caneque? ¿Cómo fue? ¿Usted fue que descubrió Que ahí había gente Si no, no van a toros Llévese de mí No, yo hice muy trabajo Yo sé UAB No, por ready muchachones ¿Qué llegó para acá la policía? A clavar ¿Qué llegó para acá la policía? No, no, allá Al lugar donde estábamos ¿Usted sabe por qué fue que llegó? ¿Por qué? ¿Por qué fue? Porque estábamos en una tiendita ¿Qué que yo hacía con eso encima? ¿Cómo así? Manuel se asustó Cuando empezó a los lólicos Y llamó a la policía Oh, ya Es verdad, sí Es por poner Pantera Ya, no, pues está bien No, no, no A la próxima Yo te cuido y te protejo No, no, no Oh Porque tú no te proteges tú mismo A la próxima Te voy a dejar que tú A ti te llevó a María Y la va a proteger a ella Y tú sabes que lo más grande Que se lo llevó nadando Ahí lo comió Nadando ¿Cuál, cuál Cualquier error Lo puede cometer cualquier o no? Yo lo que estoy En modo John Quick Con los caballos Yo te lo estoy viendo eso Ay, el día Pues ya Pasen buena noche Una victoria Para el cuadernito Pero cuídense Mire, tú esos vainas Me lo borran para mañana Pantera Pero si él se va ¿Por qué usted va para allá adentro? Dí que cojo venado Dígame No, Pantera y yo no somos nada En verdad Yo estoy soltero Ya, que lo que ustedes Me están hablando Si usted se va Porque ya no se queda aquí Tienen que irse Yo voy a horario Yo me voy a quedar aquí Porque realmente no quiero No quiero Ander a la calle Ya, ya está bueno Pero Canequi dijo Que te va a cuidar Pero van los dos Para allá adentro Para acá No, no es más Duerme ahí Yo voy a dormir en el chota No, wey Sí, sí, sin Canequi Confirme Sí, sí, sin Canequi ¿Y usted quién es? Yo ¿Cómo es yo? ¿Quién más yo? ¿Entonces? ¿Entonces qué? No entiendo ¿Qué estás aquí? Tú no debes para el sótano Sí, pero por aquí Quieres entrar el sótano Ah, no Pues dale, entra Ah ¿Qué fue? Te va a cotizar ahora, Dicky No, yo te he cotizado Tú sabes lo que tú me dijiste ahorita Yo lo que estoy soltero No sé de eso ¿Hablamos? ¿Tú estás soltero? Ven acá Ven acá ¿Qué fue? ¿Entonces tú estás soltero? Sí ¿Y quién te dio por mí Si estás soltero? No, pues tú me estás cotizando A ver, ¿y me vas a reclamar? Ven para acá Por acá ¿Qué es que está aquí en la casa? Este, dejate de la mujer Sí Ven entonces Ya te lo he mirado Completo, ven Nos descubrían Hablamos ahora ¿Suelva, maestro? Sí Vete, pero pa' dónde, pa' dónde ¿Y qué pan de pantera? Tres, jota Tres, jota Tres, jota Espérate, espérate Tres, jota Tres, jota Tiraron, tiraron se te abatí con un franco ¿se te abatí con un franco? ¿de dónde? sí, sí, sí ¿dónde tú estás? ¿de qué casa que están? pero policía no creo que sean policía no me creo me evito a los policías con un franco entren todo, entren todo no, 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 entren, ten cuidado es por la parte de donde salen los helicópteros fue de la calle que tiraron ¿de de la calle? sí, o de la casa del lado pero de aquí adentro no fue por el alrededor, a ver si veo algo sí bendita vaina, mano ¿qué hacemos patrón? ¿qué hacemos? barón, recogése porque en verdad no se sabe dónde fue que tiran lo dejaron seco vamos a ir estuco usted ve la entrada de arriba de la casa 2 la mata desde una de esas casas que tiene enfrente ¿por qué tiraron? esto mañana no se va a quedar así yo no me voy a quedar con este franco ¿tú lo estás viendo? entonces mañana me quiero vengar en frente, en frente de la casa creo que sé estoy seguro ¿tú en qué anda? ¿quién fue lo que pasó? está en casa, Damián estamos aquí en la casa 2 y de repente entró un piso en serio tiran otro pepaso uno de blanco uno de blanco sí, sí, sí está aquí, lo tengo lo tengo herido él le di mucho tiro se cayó solo ¿pero dónde es que están? yo no lo veo se mató del techo ya prendanle candela a ese hay gasolina aquí yo tengo yo tengo gasolina tírale gasolina yo tengo saco de papa saco de jojoto oíste saco de yuca oíste perro espérate, espérate préndalo, préndalo, préndalo préndalo para que sea serio ¿dónde están? espérate, espérate dame un segundo así, jorba ¿verdad? ¿dónde está prenderlo? ¿dónde está prenderlo? jorba le creyeron que no lo íbamos a prender ¡uy! se acabó déjelo ahí el bobo le está cachando es el bobo le dieron al maestro, loco le dieron al maestro le dieron al maestro le dieron al maestro le dieron al maestro yo ni nada yo ni nada ni nada guay, encima nunca caché a una gente ¿ustedes ven por qué que a mí no me gusta cacharlo? atente a salvo estamos llevando al maestro qué bendita vaina por eso que yo no caché si estamos a nivel de franco no le peleen a esa gente clávese del mundo muevallo de ahí hay que pe... soy yo soy yo de verde estamos en desventaja muevallo de ahí en un caso muevallo de ahí espérame 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 que bobo salgan todo de esta casa si necesarios ¿verdad? salgan todo porque si hagan muevallo de ahí que no sabemos donde ellos están nos van a empezar a dar toditos francazo te dieron con la misma regla que tú pusiste de no hacer eso pero yo le estoy haciendo caso a ustedes gente yo le estoy haciendo caso a ustedes que me dijeron quitar el franco ah, claro eso sí doctor pero yo soy que no es con la gente como soy eso entro para acá entro bobo ay, 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 en la mansión no, no ya no hay nadie bueno por lo menos yo estaría ahí ¿qué te pasó? ¿qué me pasó? yo me di en hasta con el cubo del agua me di en una pedra contra piedra vamos a ayudarte ahí trato una ayudita tú vas a ver si él anda a nivel de sniper yo voy a andar a nivel de explosivo te brincas entonces a nivel de explosivo yo no tranquilo, bro tiene un cargador ahí que tú me prestes, bro está mejor ay, no no, pues cóbrame ahí no le pares ya, eso está hecho dale, brega, bro gracias ¿alguno de ustedes me puede prestar un cargador y venderme diez benditas? tráeme chiquito para acá claro que sí pero sí venderme la venda está bien ok, ok ¿usted la tiene encima? venda, sí venda, sí venga ahí va ¿qué? ¿tú lo que tiene? ¿qué? cinco ¿usted quiere comprar? dámela a mí, ven gracias, caballero ¿usted quiere comprar? porque si quiere lo voy a tomar gracias y ahí tiene la factura ¿usted quiere venditas también? ¿o no? thank you very much hey, princesa digo, señorita ¿tú sabías algo? ¿tú sabías algo? en el hospital pero lo que hay que ya, esa gente hay que bregarle con sus mismas monedas ellos andan a nivel de sniper vamos a bregar con explosivos les voy a bregar un carro bomba vamos a estar hay que descubrir dónde ellos viven hay que dar el seguimiento ¿dónde nos podemos quedar entonces en el buque? cada quien vaya para su casa o para el apartamento dígame, dígame ¿cuándo empiezan mis 24 horas como encargada? ¿tú en el medio de esta guerra tú estás hablando de eso? no, porque yo no voy para allá porque yo allá le doy de eso a tú el que ven mañana mañana mañana, mañana mañana tengo esa jeepetica papá me cago sí, es donde me cago ay, Dios mío ay ay, papá Dios ya, me necesito un cargador perdón, un cargador por favor ten si están que lo llevo es un maño no le jugué de eso se lo voy a poner para llevar y para que se lo coman ahí mismo mañana mañana vengo yo de agua la maldad se me cuida muchachones se cansa se cansa un día más no, no, déjeme aquí en mi casa ¿dónde estás? aquí en el tiendes porque está saludo mira ratón nosotros hablamos mañana ¿tú qué hiciste calar la vaina? vamos allá entonces vamos con los huevos pesados ¿aló? ahora sí estaba hablando en el aqueroso ese entonces ¿usted dónde se queda? me voy a quedar en el hospital aquí en un asilo una cama guapete está bien yo me quedo en mi casa entonces está bien en otro momento yo estoy soltero ya en otro momento hacerme un desacato no se apure ¿usted está soltero en serio? sí ¿no me ilusione? sí entonces usted y yo somos pareja de ahora en adelante pareja no espérate no me podemos tener una relación así por así yo acabo de salir de una podemos conocer ¿nos vamos a conocer? claro a mí ¿cuántas más? no nada eso bueno vamos a déjeme pensarlo déjeme pensarlo ¿y cuánto? no yo me voy de viaje mañana ¿usted qué sabe? bueno está bien ¿cuándo te vuelve entonces? ¿cuándo te vuelve? ¿y mientras tanto? ¿no? ¿mientras tanto lo estoy pensando? está bien no lo pensé mucho que pensaba hace daño no eso es mentira lo dijo usted pensar es bueno está bien pues piense bien tranquilito si me veste mucho yo que la mujer suya media loca está bien con Dios vaya buen viaje igual igual bye 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 bobo bye bye